Hoy vamos a platicar de algunos de los elementos o accesorios que se necesitan muchas veces para todo lo que es la base o estructura donde vamos a montar el nacimiento. La fecha exacta del montaje de nacimiento 2024 aún no puedo dárselas porque precisamente de eso trata este vídeo, de que muchas veces no se pueden conseguir con anticipación algunos de los materiales básicos. Yo muchas veces cada año trato de almacenar o guardar pero a veces hay materiales que sí se dañan como por ejemplo el zacate o heno, este de hecho está todo seco porque lo más bonito es conseguirlo verde para que pueda lucir más en el nacimiento para darle más vista pero pues de cualquier forma aunque sea este al menos ya conseguir lo necesario para poderle dar agilidad al montaje de nacimiento porque me sirve para cubrir áreas y pueda lucir y verse mejor el nacimiento, puedan resaltar más las piezas. Otro de los materiales es el papel tierra que también me sirve mucho para evitar que se vean partes si por ejemplo utilizo mesas, cajas o determinados muebles que me sirven para irle dando forma a la base del nacimiento pues se necesita mucho este papel tierra para que posteriormente se vea más estético. Ahora bien, también existe este musgo artificial que también lo venden en las tiendas de manualidades pero la verdad los costos están cada vez más por las nubes pero pues traté de conseguir algo aunque sea para poder resaltar más algunas áreas del nacimiento. Y pues mis amigos, también todo lo que son las series, extensiones, el múltiple para poder ir distribuyendo todo lo que es la carga de energía eléctrica. Y pues en el caso del montaje de nacimiento que yo generalmente les comparto que pues es bastante grande, sí utilizo muchos muebles, mesas y también me apoyo de algunas cajas. Trataré de utilizar más todo lo que son los niveles porque mi objetivo principal es que luzca el nacimiento que se puedan apreciar pues la mayoría de las piezas. Así que va a ser un poco diferente a cada año empezando por el fondo, ya está el tutorial igual en el canal que pues me ayudaron mi familia a pintarlo, a dibujarlo para que sea un poco diferente igual. Entonces yo me voy a basar de lo que es el fondo para ir armando el nacimiento, todo lo que son las áreas. En cuanto a las piezas pues voy a tener ya por la cantidad de piezas que pues he logrado adquirir pues quiero esforzarme en elegir las más importantes, las que puedan ayudarme a que motive más el nacimiento, a que podamos cuidar más de esta bella tradición. Entonces pues tengo que irla sacando para poder ir decidiendo cuáles formarán parte de este nacimiento 2024. Quiero decirles que he perdido algunos de los elementos básicos que yo siempre colocaba por circunstancias que pues algunos las saben en forma personal, se las he platicado, como por ejemplo mi montaña, aquella gigante que colocaba en todo lo que era el área de Nazaret, pues esa sí se me dañó, de hecho se formó un nido terrible de cucarachas y la tuve que tirar. Entonces conforme yo vaya armando el nacimiento le voy a ir poniendo ya otros escenarios, voy a utilizar otros elementos como por ejemplo quizás de repente improvisar donde lo requiera alguna montaña de icopor. Y pues como siempre les digo mis amigos lo más importante es disfrutar, poner el nacimiento, enfocarnos en el verdadero objetivo que es que estamos preparándose en lugar especial para cuando llegue ese gran día del nacimiento del niñito Jesús y pues poderlo recibir con esa emoción, pero principalmente disfrutarlo con la familia. Les comparto una probadita de todo lo que es la estructura, estoy acomodando todo lo que son las mesas, empezando a forrar, todavía no sé en qué partes voy a utilizar la tela, el papel kraft, es ese momento en el que primero tengo que ir asentando las piezas, aquí ya coloqué como siempre mi primera pieza de todo mi nacimiento, el pesebre, pues es la que me inspira para armarlo. Bien, pues este paso lo estoy adelantando para no ser muy cansado el día del montaje del nacimiento, aquí ya voy a tirar en los costados las extensiones para poder conectar igual algunos múltiples para ir ahí anexando todo lo que son las series de focos. Ya fui colocando las mesas, todavía tengo que irlas forrando para posteriormente ya darle la forma, recuerden que este paso es básico, pues de él dependerá todo lo que es la forma del nacimiento. Aquí pues tengo ya todos los elementos que voy a utilizar para ir forrando todas las mesas, yo utilizo como base esta tela tipo duvetina, pues es una tela muy moldeable que me ayuda a tener más facilidad al armar el nacimiento. Pues bien, ya verifiqué que en mi pesebre aún funcionan todo lo que son los foquitos, y también tengo que ver cómo ingeniármelas para poner partes, con qué forrar estas partes, cómo simular montañas, para que pueda lucir aún más el nacimiento. Así que no se lo pierdan, estén pendientes, yo les aviso en cuanto tenga la fecha exacta para el montaje de nacimiento 2024. Y principalmente que no se vayan sin poner su comentario, como les dijo el otro día mi nieta, regálenme muchos likeitos, y pues también pedirles que no se pierdan mi siguiente video. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!